dejar por acá pues, eh mira la gente me dice ¿cómo se ve este juego en play 5? pues se ve bien es que si no tienes una buena pantalla no lo vas a notar, eh, bueno vamos a ver aquí hay cosas oh verdad no tengo armas, muchas armas con esta abeja todo está cerrado buenas noches a los que van llegando y a los que ven en youtube, buenas tardes, días, bueno buenas, muy simple, buenas no, 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 no y tu seguro que esta en camino? esto es como la mamá me ayudó la última vez Sherry yo que me looking a todo para ti, Sherry brave chica, quita tu casa en el medio de esta malta está en la pared, las manos detrás de tu cabeza tú no puedes ser sin serios está en la pared, ahora ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es Gaiunder, me he de lo que es Deberías llevarme a mi mamá. Absolutamente. No le damos a él. ¡No le damos a ella, por favor! No le damos a mi cómo hacer mi trabajo. ¡No le damos! 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 ¡Está segura, Sherry! ¿Escuchas? El cardenal primero. Y luego ese maldito le da lo que viene a él. El jefe Byron me recuerda a alguien, ¿eh? Debería ser de donde ese hombre vino. ¿Escuchas? 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 Falta una llave acá. Claire. Y su cangurito. Veamos esto por aquí. Tengo cuchillo. Ah, esa es la llave del carro policía, ¿no? Que te da un objeto para mejorar un arma, ¿eh? Ah, falta la llave, ¿eh? Ah, falta la llave. Está cerrado todo esto, así que hay que regresar Es el Iker Es la cagada porque el sonido del Iker Parece que está acá, pero en realidad está para este lado O sea, es bueno Esto me da ganas de malgastar, de gastar, de gastar, es darle uno Está cerrado, ¿no? Estamos en el Lamborghini Meterno está bien huevón Le meto uno de puta pez, me cae en la cara Pero a este juego le hicieron muy bien a comparación del 3 huevo No sé por qué no siguieron el mismo Lo mismo para este juego Ok, mejor hubiera dejado un gas huevo La llave que te gusta, la rosada Ay, ay, ay No sé por qué no mezclé el azul con la roja de acá arriba Soy un tarado, ven De por sí Claire no usa mucho cuchillo No, aunque puedo regresar Voy a matar a los... No sé, loco, me da ganas de ir por los Iker Pero, ah, voy a matar a los Iker Vale, verga ¿Dónde está este baboso? Agüita de calzón, agüita de calzón Agüita de calzón, loco, agüita de calzón Agüita de calzón, agüita de calzón, agüita de calzón Voy a usar la llave de policía Pensé que la estoy cagando acá Y estoy perdiendo tiempo, pero... Lo que hay chiste es que hay que disfrutar el juego, ¿vale? Ah, cabrón, mitarme Mira eso Falta balas Pensé que me iban a dar algo para mejorar mis armas Pero, bueno Una pistola es bienvenida, ¿verdad? No puedo agarrar ahí nada, así que tengo que buscar acá De por sí el cuchillo este lo voy a descartar Agüita Muérete, muérete Ahora sí, espacio, ¿viste? ¿Qué pasó, señorita? Uy, vio la de Bull ayer Confirmado Easter egg Quedo con la boca abierta Quería lanzar a la compañerita, ¿no? No haga eso Ah, no, esto no lo voy a agarrar Había una lleva roja por acá Carachas Guiap, te dije, ¿viste? La buena memoria Guiap, papá Ahí está, viste Ok, así agarramos todo y vámonos acá Hay que buscar una manivela, supongo Eh, no tengo la manivela aquí todavía Bueno, mejor Ya quedó Controles de ascensor Hay, este, dos puertas Ay, Dios Hierba roja Hay una cámara Un rollo de película Y la hierba Creo que la hierba es lo que vale más aquí El rollo de película no le sirve Ay, Dios Ah, rollo de película no me sirve, la verdad Es que los rollo de película son para Algunos rompecabezas, pero Eh, ya me lo sé No hay caja Culata Creo que esto es para Esto de acá Ajá, para las granadas Hay algo más aquí Hierba Eso es todo No hay No hay No hay No hay Voy a usar el Este de acá Oh, no hay espacio Puedes guardar aquí Oh, mira Alabado sea el señor 9 milímetros ASP ASP Un consejo que te doy Graves aquí siempre Grava, hermano Siempre grava Porque a diferencia De la campaña de Leon Aquí hay este Aquí no hay tanto Checkpoint O sea, te matan y Uff Si hubo checkpoint, chido Pero acá está más Este pesado Hace falta un fusil aquí Dodo La llave del corazón Así era el dodo De este tamaño Vamos, Diosito Vamos Ok 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 Acá no Ay, ay, ay Ahorita agarré esto Outro Ok K ¡Suscríbete al canal! 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 Maldita cerda. Maldita cerda. Maldita, güey. Te odio. ¿Y este qué tiene? Ay, Dios. Te lo juro. No sé cuántas veces me ha asustado esta cosa. La GM9. Porborín. Pues está bueno asustarse. O sea, tampoco hay que exagerarme. O sea, ya sabía que iba a venir algo acá. Sí me asustó. Hice muy tonto que grite. ¡Ah! ¡Qué miedo! Lo bueno es que ya tenemos la tecla. Y puedo ir al depósito de seguridad. Tengo otras llaves también, así que sí se puede. ¿No? Ah, falta otro. No, pues está bien. No. Una tablita ahí Esta parte no me gusta Porque sale este El matón Oh, no hay espacio Hay otro Ok, tenemos las Balas del launcher Por allá Esto de aquí Lo puedo mezclar con esto Uno era muy verga Puertas cerradas Así que Ay, para que lleves Esa hueva Salúdalo pues A Josué Salúdalo Salúdalo para todos Se muere Se muere Oh, mira Que está sellado You bastard You bastard Está bloqueado Se acuerda Que estaba abierto En la campaña de Leon Pues acá En la de Claire ¿No? Tengo basura Llegués Alla Pues aquí está bloqueado No puedo avanzar ahí Ah, porque no... Ay, qué pendejo No podía faltar El militar X Ah, si le empujé Uy ¿Cómo? Quiero ver una película, señor Ay Tenemos, tenemos, tenemos Boom Mmm Ok, tenemos que ir hacia Oh, podría ir por acá Aquí no hay nada Any time Any time Acá, pólvora, cuchillo 203 Ah, no me conviene 208 208 Hay un líquido esperando afuera Ah, no me conviene Ahora sí, ya petó Ahora tenemos que usar la llave de corazón Pero antes vamos a dejar algunas cosas Diosito, qué lindo que dejamos Yo sé que esa pistola me va a servir Pero, eh 9 milímetros Eh, bueno Ok Ok Toc, tuc, 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 tuc Toc, tuc, tuc, tuc Ok, esta llave ya fue Es para la biblioteca Oh, no jodas Ay, no mames, el militar Ay, no voy a ver la de bus No voy a ver la de bus Voy a ver kickboxer con Jack Lowe, andan, déjeme Voy a ver kickboxer Ay, lo juro, lo juro La puta Lo juro No, 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 no Uy, cucha, tu madre Puta, ¿qué pasó ahí? 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 ¿Qué no aparece en mis caras? Dios mío Atrás Atrás, maldita basura ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Suscríbete! 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 Ahí viene el militar. No me va a dejar en paz. ¿Cómo? Por favor, sea más inclusive, señor. No me hagas daño. Nos falta el engranaje Nos falta el engranaje, ¿verdad? El grande Es que como apareció Este vato de aquí, pues me quitó todo Voy a ver dónde me falta abrir Sala de espera, biblioteca Creo que era en la biblioteca Ay, no recuerdo bien ¿Dónde me falta ir, carajo? Me falta el mendigo engranaje, pero este baboso de acá No me dejó en paz, no me dejó buscar Oh, ese entra el engranaje, güey No se dio cuenta que lo estaba viendo ¿Alguna? Vale ¡Mierda! Hay que buscar el engranaje Sí me sacó de onda esa caída ¡Mierda! Aquí no es Ok hay que buscar el engranaje por aquí ¿verdad? Esto está cerrado Bueno encontramos esta cosa Panel eléctrico Cuchillo Ok no estaba el engranaje aquí ¿Acaso era el panel eléctrico para...? Ya lo encontré Aquí está el engranaje Ahora sí era esto lo que nos faltaba ¿Viste papá? Ahora sí vámonos de aquí Lo que se puede hacer acá No nada No está bien así Podría mandarle a ver el cuchillo tal vez De por sí me gasté todo A la hora de escapar Ay ¿Para qué le viene el cuchillo? ¡Qué pendejo! ¡Uy! ¡Está acá! No agarra la pólvora Pero ahí No importa No ¡No zombi mierda! ¡Yu! ¡Mira concha de tu padre! Creo que ya me escuchó ¿verdad? Por el estúpido este Es un imbécil Ay este buen Aguanta el agua Aguanta el agua Yo me voy de acá Estás loco Este está bien pendejo Ahora sí La ventaja aquí Es que pudimos matar A los zombis Y agarrar Y agarrar las plantas Esa es la ventaja De De volver De regresar Nos falta un par de cosas Pero se pueden recuperar Así que tranquilos No te desesperes Aquí según falta algo Y creo que era un cuchillo No recuerdo bien Falta algo acá Agarrar Algo falta Eso no Oh man Oh man Oh man Ahora sí, papá. Me falta un espacio. Y esto. Creo que puedo mezclar. No puedo mezclar más bien. Ay, 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 ay. ¿Por qué dejar esta pistola? No puedo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que parar que se vaya Recuerdo que la salida es al frente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Rotar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! where'es that? in the neighborhood you'll find it sari alright? for now I swear you bastard if you hurt her stupid kid if you just hadn't dropped that fucking thing I could let you go No te preocupes, Sherry. Se va a acabar pronto. Hay una manera de salir de aquí. Muñeca de trapo. O sea, Sherry, puedes sacar eso con tu mano, pero bueno. No te preocupes. No te preocupes. ¡Apete, apete! Acá hay un error. ¡Ah, qué pendejo, dios mío! No, ¿qué haces? ¡Ve, maldito control de mierda! ¡Ja, ja! Ok, aquí está mal. Ahí está la parra, dices, me cago en la puta. Aquí está la parra. Como odio estos rompecabezas, ¿eh? O sea, los odio, men, neta, güey. Ahí está. No, pero qué gran seguridad, ¿no? Aquí está la parra. ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Déjame! Sé que estás aquí. Mientras más que me trae a encontrar a ti, más peor será que sea. Oh, Dios. Oh, Dios. La mierda tiene que estar aquí en algún lugar. ¡Déjame! 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 ¡Déjame siempre! ¡Déjame! ¡Das es tu último giants! ¡ thatán dijes ne vestir! ¡A� ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, creo que aquí me falta. Ya vi. Ojo, ojo, ojo. Ya vi dónde me falta ir. Creo que está arriba. Bueno, estaba. ¡Vamos! ¡Holy shit! La que no se limpia nada más. Está apretoso. Ah, está lleno de esto ya. Puta madre. Puta madre. Puta madre. No me digas que era el mapa nomás. Ay, Dios mío. La llave ya no sirve. Pólvora. Ah, mira esta cosa de acá. A ver. Puedo entrar al Alzheimer. Vamos a ver. Ah. 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 ¿Dónde está ahí? Ok ¡Mierda! Tecla Polvora ¿Qué pasó? ¡Sabor! ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos a ir al primer piso A usar el botón este Y a rompernos la cabeza Oh, yes Pólvora Creo que había una riñonera por aquí No sé, me acuerdo qué número era Era la 203, ¿no? Ajá Vamos a poner esto acá Cinta 2 Ah, eso es Ah, qué pasa Ah 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 Otro cuchillo Está el matón por aquí Hay un objeto por acá perdido Pero creo que ya me voy a ir a la misión principal Ay no me jodas Me equivoco Que de puerta, lo siento Progresado, progresado, progresado Esta oficina es acá Hola señor matón ¿Cómo está? Hijo de su puta madre Estúpido ¿Por qué siempre me persiguen? Ok, hay que buscar una palanca Pero todavía no la encuentro No me tengo que ir ahora No me acuerdo Sala de arte Colección privada ¿Dónde mierda era eso? No me acuerdo Está todo bien cerrado Está por acá este baboso Biblioteca Biblioteca Listo Es aquí Chau 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 ¡Gracias!